Se cansaron de pedir solución a los problemas de la universidad. Un grupo de aproximadamente 200 estudiantes tomaron la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, suspendiendo las clases como protesta ante la indiferencia de las autoridades de esta Casa Superior de Estudios. El dirigente estudiantil, Pedro Zúñiga, indicó que se trata de una exigencia justa, como la instalación de una asamblea de consejo. Pidieron se convoque a nuevas elecciones. Cuestionó el hecho de que el rector tenga seis veces de licencia por temas de salud. No tenemos consejo, no tenemos asamblea universitaria, que es lo más indignante, es un co-gobierno. Todos lo hacen a nuestras espaldas, las asignaciones especiales, el tema de los recursos, por qué se devolvió 30 millones de soles. Hasta ahora no tenemos ninguna explicación. Y ahora también estamos pidiendo nuevas elecciones por el tema de que esto ya el señor, el rector no se encuentra. Desde el año pasado está con licencias. ¿Cómo una universidad, un rector va a tener más de medio año con licencias, señores? Los alumnos universitarios pidieron mejores condiciones de infraestructura y equipamiento del laboratorio. Lo que viven los pabellones universitarios, mejores mobiliarios, es hora de tener algo mejor, las facultades, y eso va a tener mejores laboratorios, más modernos. Es cierto, pueden estar en buen estado, pero no son los más modernos. Portando un megáfono, uno a uno los dirigentes estudiantiles dieron a conocer al alumnado sobre las deficiencias en cada una de sus facultades. Es el momento de cambiarlos. Finalmente esperan que se reanude el diálogo con el rectorado, pese a que las fechas, estos no se han pronunciado sobre los reclamos presentados por los dirigentes estudiantiles. Que tenga la visión, tira el croce, sí.